Y vamos a hablar entonces de modificar la energía con la mente. ¿Cómo le hacemos para manipular todo esto que está en el plano físico? Primero tenemos que entenderlo. Y para entenderlo, vámonos hasta 400 años antes de Cristo, con tiempos de Demócrito. Entonces este güey dijo, todas las cosas en realidad están compuestas de cosas chiquitas. Eso dijo él. Le dijeron, no me chinges. Claro que no, mira, aquí estoy. ¿Cuál es chiquita? Yo no veo. Ya después llegaron los microscopios y le dijeron, ay, perdón, mi mamá gritó. Nomás que lleva como mil en medio muerto. Pero bueno, eso es otro rollo. Entonces él dijo que todas las cosas estaban compuestas por cosas chiquitas. Y después se cobró que sí es cierto. Les llamaron átomos. Los átomos eran pequeños sistemas con pelotitas que parecían de materia. Y que son la unidad más básica de todas las cosas. Todo está compuesto de átomos. Y cuando los científicos dijeron, a ver, a ver, a ver. Le llamaron átomo porque A significa negación. Tomo significa división. Por eso las disculpé y deciden tomo 1, tomo 2, tomo 3. División 1, división 2, división 3. Átomo es indivisible. Dijeron, no, no se puede dividir. Hasta aquí nos dijeron, no, sí. Con un cierto tipo de proyección energética desde afuera podemos dividir, romper esas órbitas. Y entonces se libera toda la energía de su interior. Nada más que en vez para utilizarlo, para darle energía a una ciudad, lo usaron para chingarse a 200 mil japonesitos en menos de un pinche segundo. Y si no, pregúntenles a Nagasaki y a Hiroshima, ¿verdad? Estaban ahí en su casita, comiendo, ahí, hablando, así como, y pinches de una pinche oleada con radiación gamma se los llevó a la chingada el olvido. ¿Así? Entonces vieron que, ah, no, perdón, sí se puede dividir. Se le chispoteó, ¿verdad? Pero dijeron, a ver, queremos ver de qué están hechas estas cosas. Parecen materia, pero vamos a ver de qué están hechas. Y los metieron, agarraron un átomo, le sacaron ya sea sus protones o sus neutrones o sus electrones y los pusieron a circular por un aparato que mide como 100 kilómetros, que está debajo de Ginebra, perdón, como 40 kilómetros, está debajo de Ginebra en Suiza. Se llama el colisionador porque hace que las cosas choquen de hadrones. Los hadrones son algunas partículas cuánticas. Entonces agarraban, no sé, una bola de protones. Y los ponían aquí. Cuando agarraban una cierta velocidad, los pasaban, bueno, para acá, los pasaban a un anillo más grande. Y como era más grande, agarraban más velocidad por tiempo. Cuando ya estaban bien pinchos rápidos, los dividían en dos grupos. Unos iban para un lado y otros iban para otro. Nada más que unos iban a un anillo interior y otros iban a otro anillo exterior. Y tenían sentido contrario. Unos iban para acá, por adentro, y otros para acá, por afuera. Y cuando ya agarraban un chingo de velocidad, velocidades cercanas a la luz, que son los 300.000 kilómetros por segundo, entonces en algún punto juntaban sus trayectorias. Y estos se acaban en putizas. Y estos se acaban en putizas. Chocaban. Y se les salió lo de adentro. ¿Y qué? Pura energía. Lo de adentro eran casi, casi, podríamos decir, que pelotitas de energía. Les llamaron quarks. Hay varios tipos de quarks. Lentones, adrones, quarks up, quarks down, chingo de desmadre. El chiste es que estos quarks, que aparentemente componen lo físico, no son físicos, son energía. O sea, que si esta madre está hecha de átomos, pero los átomos están hechos de energía, significa que esta mesa, lo que la garra toque, la carga, la chupe, y parece física, es pura energía. Es energía que está organizada para que nuestro cerebro la perciba como real, como física. Pero no es física, es energía. Nada más que está ahí toda atorada, haciendo de cuenta que es mesa. ¿Vale? Ese 99.9% de vacío que se supone que tiene, ¿es también el quarks o es el punto uno? Sí. Ok. Ahorita vamos a ir a lo del vacío. Einstein, Beto Bigotes, Einstein dijo, cuando agarramos un objeto de materia, vamos a hacer de cuenta que es este plumón. Está hecho de materia. Materia. Y lo aviento a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Lo aviento a la velocidad de la luz, a una velocidad tal que cada segundo aumente un tanto esa velocidad. Eso es ir al cuadrado. Cada segundo aumente otros 300.000 kilómetros. Entonces yo agarro. ¡Pah! Ve a 300.000. Cada segundo acelera otros 300.000. Y esa materia, a esa velocidad, con esa aceleración, se va a convertir en energía. ¿Qué significa que esto, esto qué es? Esto es energía viajando lentamente. Como viaja más lento que esa velocidad, parece que es materia, pero no es materia, es energía. Y si todo está compuesto de átomos, y si todos esos átomos parecen materia porque son simplemente energía que no está viajando rápidamente, entonces todo el chingado universo es energía. ¿Qué significa eso? Que la materia no existe. La materia es una traducción que nuestro cerebro hace en base a una energía que viaja lentamente. Y que toma formas en base a su estructura y su organización, pero simplemente es energía. Para entender esto, yo le preguntaba a mi mamá, yo tenía 6 años, 7 años, y me decía, a ver, vamos a comer, tráete la jarra de agua de limón del refri. Entonces yo iba al refri, lo abría, agarraba la jarra de limón helada, la pone en el centro de la mesa, me dice, ponle su, el posa, esa madre, ¿no? donde la pones encima, para que no moje el mantén, me decía. Yo le ponía el posa, no sé qué. Y veía que la jarra empezaba como a sudar, tenía gotitas alrededor y esas gotitas se precipitaban hasta abajo y empezaban a mojar el posa, jarra, o sea. Y yo decía, órale, y yo agarraba y ya había un charquito ahí. Y yo decía, ¿cómo es posible que el agua que está adentro se salga para afuera? Entonces yo decía, no sé, me hace que el vidrio tiene unos hoyitos muy chiquitos que nadie ve. He descubierto los hoyos del vidrio. Pero yo decía, bueno, pero si sale el agua, ¿por qué el agua sigue en el mismo nivel? Si se saliera, debería bajar, pero no baja. Cuando te sirves un vaso, el agua baja y aquí no baja. Mamá, ¿por qué? Le preguntaba, mamá, ¿por qué se sale el agua de la jarra de limón? Dijo, mira, hijo, te voy a decir una verdad del universo. Hay cosas en este mundo que están hechas para ser un misterio. Esa fue su forma de decirme, mira, no tengo pinche idea, pero yo no estoy chingando. Pero tenía razón a su manera. Ya como para sexto, primero de secundaria, ya ya tenían unos doce. Maestro, ¿por qué se sale el agua de la jarra de limón? Me dice, no seas pendejo, no se sale. ¿Cómo no, mire? No, esa agua ya estaba afuera. Me dice, el aire de alrededor tiene un 71% de hidrógeno, un 20, 21, 22% de oxígeno y un 7, 8% de gases raros. Me dice, ¿cuál es la fórmula del agua? La fórmula del agua es un átomo de oxígeno pegado a dros de hidrógeno. O sea, H2, una y una son dos, ojo, porque es una de oxígeno. Es de la fórmula del agua. ¿Cierto o falta? No, pues cierto. Ok. Esos elementos, estos hidrógenos y este oxígeno ya están aquí afuera. Pero por su velocidad están separados. Me dice, ¿qué es el frío? Pues ese que te hace sentir así, ¿no? Sí, pero ¿qué es? No sé, ¿qué es el frío? Me dice, el frío es ausencia de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? ¿Qué es movimiento? Las cosas que se mueven generan una radiación y esa radiación la sentimos como temperatura. Entonces, el frío es ausencia de temperatura y la temperatura es movimiento. ¿Qué significa? Que lo frío va lento. El frío es ausencia de movimiento. Y tú sacaste la jarra del refri. ¿Sabes por qué la carne no se pudre en el refri? ¿Por qué? Porque está lenta. ¿Desde que tú matas al animal? Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero hay un culero que por ahí se lo chinga. Y cuando el animal se muere, desde que su corazón se detiene, en ese momento todas sus bacterias, todo su popó, empieza a transminarse a los músculos, que es lo que nos comemos. Bueno, ya nos comemos todo, ¿verdad? Hasta el ojo, ¿verdad? El taco de ojo y el suadero. Yo no sé qué es el suadero, pero ahí nos comemos todo. El chiste es que desde que el animal se murió, él se está pudriendo. ¿Pero por qué no se te pudre? Porque lo metes al refri y el refri es el cuadro de la lentitud. Ahí nada se mueve. Entonces las bacterias que se quieren empezar a reproducir, ya quieren así empezar a... Y no pueden porque están lentas. Y la carne que afuera se te va a pudrir en seis horas, en el refri se te va a pudrir en tres años. Se sigue pudriendo, pero es más lento en el refri. Entonces tú sacas el agua del refri, que es un agua lentísima. Cuando digan, aquí hay una chera bien fría, para verse así, científicos mamones, digan, me da una cerveza bien lenta, por favor. Entonces tú sacas la jarra del agua, que está lentísima, y hay un efecto de intercambio de temperaturas con el exterior. El exterior es más caliente y quiere empujarle su calor. Pero en ese toma calor y el agua, no, porque no quiero la chingada. Hay un intercambio de temperaturas y entonces el aire se enfría. Y el aire de alrededor de la jarra se alenta tanto, que porque baja su velocidad, se termina condensando. La jarra ahí estaba, sin hacerla mucho de pedo. Y aquí el aire de alrededor, ahí tenía sus hidrogenitos y su oxígeno por acá, un chingo de hidrógenos y unos cuantos oxígenos. Pero esto estaba tan lento, tan pinche lento, que aquí se alentaron y estaban tan lentos que, ya sabes, ¿no? Pasas mucho tiempo junto a alguien y en algún momento te lo revuelcas, ¿no? En algún momento, se llama factor de proximidad, ¿no? Luego por eso hay unas guapísimas, unos feísimos. ¿Cómo le hizo? Ah, seguro está con ella ocho horas al día. Sí, después de ocho horas al día de mucho tiempo, no, hombre, todo lo feo se te hace bonito al final, ¿no? Sí, cómo no, a huevo. Entonces, se termina condensando porque se alenta y se pegan y entonces se transforman en agua que se queda escurriendo por la jarra. ¿Dónde estaba esa agua? Estaba afuera. ¿Qué significa? ¿Por qué se condensó lo no físico? El hidrógeno estaba no físico, estaba en un estado gaseoso, no podía tocarse. ¿Por qué se condensó? Porque se alentó. La energía es igual. Si la energía se alenta, se termina condensando, precipitando en forma de materia. Entonces, ¿qué es la materia? Energía lenta. Energía que viaja lentamente. ¿Existe la materia? No. Todo es energía. Todo en esta vida es energía. Así que si ustedes ven la película de Matrix, de los hermanos Wachowski, aquí en México le decimos la de Matrix. Ponte la de Matrix. Bueno, pues vean la de Matrix con los ojos correctos, con el entendimiento adecuado. Y van a ver que en Matrix se hablan de las verdades espirituales y las realidades de la mecánica cuántica más profunda. Nada más que la gente no lo ve porque se fijan los balazos, ¿vea? Y que está bien buena la Carrie Ann Moss y todo eso. Y trae charol y no. La gente ve eso. Pero todo, todo es energía. Todo es energía. ¿Por qué no se mezcla? Porque vibra en velocidades diferentes. ¿Por qué en este momento su piel y la mía no se convierten en un solo brazo? Y la sangre. ¿Por qué no? Porque estos tejidos están vibrando a una frecuencia distinta que la mía. Entonces no se pueden mezclar. Por eso yo no puedo traspasar esta mesa. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en frecuencias distintas. Están bailando a distinto ritmo. Mi mano baila cha-cha-cha y la mesa baila mambo. No se juntan. Entonces todo es energía. Y aquí encontramos una relación. Y esto nos da el pie para poder nosotros modificar el ambiente interno de alguien a distancia. La mente siempre va a tener una relación con la energía. Decían los chinos, la energía sigue al pensamiento. Ese es un principio, una máxima de la acupuntura. La energía sigue al pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Tú qué eres? Tú eres pensamiento. Tú eres mente. Tú eres conciencia. Tú eres un ente psíquico. Y todo tu ambiente es energía. Entonces tu ambiente responde ante ti. Todo lo que tú pienses, lo que tú ordenes, tu ambiente te escucha. Y no es porque haya yo leído el libro del secreto. No, no, no. Vamos a hablar de un tema ya, de neta. El experimento de Poponin. Poponin era un ruso muy pinche curiosito, muy pinche chismosín. Y entonces en el 85 es un experimento. En este experimento puso una cápsula totalmente vacía. O sea, al vacío, vacío. Nada como el pinche Greber. No, no, no. Al vacío, vacío de neta. Y entonces le metió partículas que transportan luz. O sea, fotones. La palabra fotón viene del griego phos, que significa hogar, significa luz y significa fuego. La palabra fuego viene del griego phos, de hecho. Por eso la plataforma donde subo mis cursos a internet se llama Focus Focus. Focus, porque es la magia de despertar tu luz. Entonces, todos estos fotones estaban ahí papaloteando. Ahí estaban ahí cada uno por su pedo, sin hacer la mucha de tos. Y entonces estaban buscando una forma de estimularlos para ver cómo podían cambiar. Les echaron electricidad, presiones, cupitajos, lo movieron, le cantaron, nada. Pero un güey, bueno, ni tan güey, pues todo, se le ocurre meter una hebra de ADN. El ADN, que es nuestro programa biológico más básico. Lo mete. Y entonces todos los fotones, de estar ahí papaloteando, se empezaron a organizar como si estuvieran alineados como soldaditos. Y se ponían en un patrón estructurado, como si en cuanto llegara el ADN todos llegaran ¡Ey, ya llegó la vida! ¡Pónganse pedo! Y todos se formaron. Como esas formaciones chinas de los chinos que están así como todos iguales. Entonces, la luz, la partícula energética más chiquita, más rápida, que es la luz, responde ante la presencia de la vida. Le llamaron el experimento del ADN fantasma. ¿Por qué? Porque aún cuando sacaron el ADN, la luz siguió allí. Y aquí vemos que la luz responde al ADN. ¿Y qué hay en el ADN? Hay varias cosas. De entrada tenemos el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que se ve. La forma de tu cara, tus ojos, la forma de tus pompis, de tus piernas, tu altura, tu complexión. Todo eso está en tu ADN. Y todo lo que se ve en el cuerpo le vamos a llamar fenotipo. El fenotipo es el ADN que se nota. Ahora, todos los que tienen barba partida, tienen un fenotipo mutante. La barba partida es una mutación. ¡Ah, mira, se trae lo mutante! La barba partida. Hay, bueno, el fenotipo solamente ocupa entre el 10 y el 15% del ADN. Si nuestro ADN fuera un libro de 100 páginas, solamente 15 dictan cómo eres tú en tu cuerpo. ¿Qué dicen las otras 80, 85 o más? Los científicos le llamaron, a todas las demás, a todo el porcentaje, 80 y tantos por ciento, le llamaron ADN basura. Bueno, aquí puse otra cosa. Voy a poner DNA. Junk DNA. El ADN basura. ¿Por qué? Porque no sabían para qué servía. ¡Ah, seguro es basura! Es como tu mamá cuando se mete a tu cuarto y que te andan tirando cosas porque no saben para qué son. Oye, mamá, ¿no viste una maderita con un hoyo con...? No, la tiré. ¡Era mi pipa de marihuana! Pues yo no sabía para qué era, ¿verdad? Yo pensé que era basura, la tiré. Así la hacen las mamás. Seguro no la tiró, ahí la tiene porque se la fuma, ¿verdad? Pero la tira. ¿Por qué? Porque no sabía qué era, seguro era basura. Así lo hicieron los científicos. Pues, ¿qué creen? Que todo ese porcentaje no te habla del fenotipo. Te habla de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Tus pensamientos, tus patrones emocionales. Eso es lo no físico. Eso no se ve. Y eso se transporta en ese ADN basura. ¿Qué significa eso? Que la energía responde, no solo ante tu presencia. Responde ante lo que pienses y ante lo que sientas. La energía. Los ladrillitos más básicos de esta realidad. Después hicieron otro experimento. Este experimento se llamó el experimento de la doble rendija. ¿Qué es esto? En la naturaleza vamos a ver que todo es dual. Día, noche, masculino, femenino, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Y hay otra dualidad que se llama onda-partícula. Las partículas pueden viajar como pelotitas. La luz o los electrones pueden viajar como pelotitas. Son partículas. O pueden viajar como ondas. Como cuando habitas una piedra en un charco. Pueden viajar de cualquiera de las dos maneras. Es una dualidad de la mecánica cuántica. Los científicos, sin un experimento, dijeron. Si disparamos muchos electrones a través de una pantalla o a través de una placa que solamente tenga una rendija, solamente pasarán los electrones que pasen por el medio. Y entonces, si al fondo ponemos una pantalla que registre los impactos, vamos a ver que todos los electrones que mandamos, que mandaron así como que 10 millones, de esos 10 millones, nada más se notan como 40 mil en forma de raya, porque fueron los únicos que pasaron. No, pues si los dispararon, nada más pasaron esa rayita, chido. Ahora dijeron, ¿qué pasaría si ponemos dos rendijas? En vez de una, ponemos dos. Su expectativa era la misma, que en vez de que apareciera una serie de impactos, pues se marcaran dos series de impactos. Como cuando juegas al gotcha y le quieres romper la madre a tu brother y el cuate se esconde detrás de una ventana y tú, papá, papá, te gastas pichos cien tíos ahí tratando de verle al pinche güey. ¿Cómo se ve la pared de atrás? La pared de atrás nada más va a tener un cuadrito pintado, porque es el cuadrito por el cual pasaron las balas. Ninguna otra. Entonces, cuando pusieron dos rendijas, esperaban tener dos líneas de impactos, pero, oh sorpresa, aparecieron. Como cinco. Dijeron, ah cabrón en inglés, ¿cómo es posible esto? Si nada más hay dos rendijas. ¿Cómo pueden aparecer cinco o seis marcas si nada más hay dos hoyos? Dijeron, la única forma en la que esto pudiera pasar es que las partículas pasaran a través de la rendija. No. Antes de pasar por la rendija, tuvieron que convertirse en una onda para que al pasar por la rendija, la onda se partiera en dos, las dos ondas chocaran consigo mismas, y una onda que choca consigo misma se llama patrón de interferencia, como cuando avientan dos piedras a un charco y se juntan ahí. ¿Han visto cuando en una calle, cuando llueve mucho, y que baja al ladito de la banqueta un riachuelo, ¿han visto esas como ondas que se ven, como unas dunas que se ven todo el tiempo, como unos rombitos, como si fuera la espalda de una serpiente? Eso es un patrón de interferencia. Entonces dijeron, las únicas marcas que puede dejar eso es un patrón de interferencia. Y para un patrón de interferencia, las partículas tuvieron que volverse ondas. O sea, tuvieron que entrar en onda, las partículas. Y entonces, dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver. Si las partículas se convirtieron en onda, es como si tú aventaras una oruga en el aire, y la oruga fue ahí, cagándose de miel, y de repente dijera, voy a ser una mariposa. Y de repente abrieron sus alas y hiciera mariposa. Pero no chingues, las orugas ocupan un tiempo de crisá. O sea, no se pueden hacer mariposas así nomás. Vamos a ver, ¿cómo es que se convirtió en mariposa la partícula cuántica? Y entonces los científicos agarraron y pusieron una camarita aquí. Dijeron, vamos a poner una cámara chiquitita aquí y queremos ver en qué momento el pinche pedacito se transforma en onda. Y yo sorpresa, cuando lo hicieron, cuando pusieron la pequeña camarita, las partículas, es como si se hubieran dado cuenta. Y esta le dijeron, a esta, oye, güey, ¿a este que nos están viendo? Ay, sí, cabrón. ¿Qué es eso? Una cama. Ay, qué cosa. Pinche chismosos. Pues, ¿qué quieren? No sé, a ver, checa su mente. Ah, mira, el científico dice que se sacaron de pedo porque dejamos marcas de onda. Que, ¿por qué nos ponemos como ondas? No, que no chinguemos, que eso no tiene madre, que está muy raro. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, si no les gustan las ondas, entonces, pues, nos quedamos como partículas. Y entonces, las bolitas no se transformaron en onda. Y pese a que hacía cinco minutos habían dejado seis marcas, ahora, como las estaban viendo, ahora sí se comportaron así muy modositas. ¡Nos están viendo! ¿Nos hacemos onda? No, no, no. ¿Y si se caga encima? No, no, pobrecito. Mejor hay que quedarte en partícula. Dejamos lo que ellos quieren que dejemos para que no se saquen de pedo y todos contentos. ¡Ay, sí! Y todos los electrones, porque eran jotitos los electrones. Entonces, ¡ay, sí! Dijeron así. Y entonces pasaron como partícula y entonces dejaron marca de partícula. ¿Cómo? Simplemente observándolos. Cuando no los observaban, hacían su desmadre. Pero cuando los observaban, ¡oy! ¿Tú has visto el película de Shrek? Cuando invitan al burro a cenar, que el burro se le va a las manos, pues, así le hicieron las partículas. No la quisieron hacer mucho de pedo. Como si los electrones, como si las partículas cuánticas se dieran cuenta. No nada más de que las observaran, sino de la expectativa de los científicos. Dijeron, ¿así se sacan de onda? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice? ¡No se acuerdan los dos! ¡Así se sacan de onda! Mejor nos quedamos así. ¡Cinco minutos después! Entonces dijeron los científicos, no, 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 esto está muy raro. ¿Cómo es posible que los electrones nos agarren de sus pendejos? En inglés. ¿Cómo es posible? No, 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 no. No va, no va. Vamos a hacernos pendejos a los electrones. Ellos nos quieren ver la cara, nosotros la vamos a ver a ellos. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el experimento. Hicieron una modificación. Lo que hicieron fue lo siguiente. Dijeron, ¿qué les parece si en vez de programar nosotros cómo medirlas, ponemos un software que no nos vea. O sea, que el software lo haga sin nuestra intervención. Y que el software decida poner la cámara, ya sea de partículas o de ondas. No acá, antes de la rendija. Vamos a ponerla acá, después. ¿Para qué? Para que la partícula, si la medimos como onda, ya no se pueda cambiar a partícula. ¿Por qué? Porque para dejar un patrón tenía que cambiar antes de pasar por la rendija. Ahora nos vamos a agarrar después. Ahí ya no pueden cambiar, ya no se pueden hacer pendejas. Ahí ya van a enseñarse cómo son. Y ya sin nuestra expectativa, porque un software va a ser el que programe todo. Y le pusieron play. Y yo sorpresa. Pasaban las partículas. El software decía, mirámoslas como ondas. Y las partículas dejaban marca de onda. Y si pasaban las partículas y el software decía, las medimos como partículas, dejaban marcas de partículas. Los científicos dijeron, me, me, mes. Las partículas pueden regresar en el tiempo. para que una partícula que por aquí es partícula y tú la mides en ondas acá para dejar marcas de onda, la partícula tuvo que haber sido partícula, ver que la íbamos a medir como onda y decir, ¡ay, la cagué! regresar en el tiempo, convertirse en onda y ahora sí, pasar para que la vean como onda. Los partículas cuánticas podían regresar en el tiempo para apegarse a la expectativa del resultado que crea el científico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestros deseos modifican la realidad inclusive a través del tiempo. Significa que si una mujer quiere ir a ver a Chayanne y está ¿estoy chisofrénico o todos las escuchan? Ah, venos mal, yo estoy estampando. Imagínense una mujer que dice, yo quiero ver a Chayanne. Bueno, Ricky Martin, pero sí sabes que... Nada más ver, no tocar, ¿verdad? No, bueno, Ricky Martin. Estaba de ahí y se quería ver a Ricky Martin. Pero Daisy se acabó de ir al curso de pinche la bien como de 10 mil bolas, se acabó el dinero y el pinche curso Ricky, el concierto de Ricky Martin cuesta 3 mil pesos. Y dice, no, no tengo ahorita 3 mil pesos porque, espera, después del curso pinche Ricky Martin, el lunes se le pagaba. Entonces, no me alcanza para ver Ricky Martin, pero yo necesito ver a Ricky Martin. Porque he bangs, he bangs, entonces lo tengo que ver. Y entonces, de repente suena el radio. Para todos aquellos que estén sin boleto para Ricky Martin, tenemos 10, no, 100 entradas, ¿dónde es para el concierto de la arena? No sé cuál, para que vean cómo mueve las nalgas, que no es para ustedes chicas, es para los hombres, pero bueno, van a ver y entonces dice, voy a formarme al radio. Y va la de y sin chinga al radio y de repente está el cuate que reparte las entradas. 80, 81, 90, 91, 99, 100, una antes de Daisy, 100. No le alcanzó el tiempo, la fila, el universo para llegar a ver al Ricky Martin. Si Daisy hubiera hecho magia con su mente, ya veremos más adelante los cinco pasos para hacer magia, los cinco ingredientes. Si Daisy hubiera aplicado los cinco ingredientes, atención, intención, consistencia, confianza y fe, entonces, Daisy hubiera tenido la capacidad de modificar la realidad a través del tiempo. Y si estoy era la 101, pero está aquí y dice, Ricky Martin, que chingues a tu madre si no te veo hoy. Y entonces le metió un chingo de energía. Daisy va a hacer que esa mañana seis horas antes de formarse en el radio, la que estaba en el número 98, ahí estaba en su casa, abre el refri y dijo, ay, ¿qué voy a desayunar hoy? Ay, ya sé, una latita de frijoles y les voy a echar papayita y un poquito de dátiles y los voy a mojar en yogur de salsamora. Porque, no sé, hoy se me antoja. Y se los chinga. Y a la hora de la hora ya está pasando cuate repartiendo y el cuate va por la número 82 y es al número 99, 98. Y tranquila, esperando y de repente como que ya que ves que la persona empieza a meter las nalgas y se va a largar y se va a ir dejando un rastro ahí misterioso. Y entonces el señor decía, se fue. ¿Y entonces quién era tocando el boleto? Al país. Digo, qué hojaldra, ¿verdad? Pobre cuata, ¿aquella? Sorry. Ah, eso explica tantas cosas. Entonces, la realidad la modificamos inclusive a través del tiempo. Significa que el hay ya para qué es una pendejada. Oye, mi hijito, ¿por qué no te pones a visualizar lo que tú quieres? Hay ya para qué si ya se pasó el tiempo, si ya no se va a poder el tiempo. No existe. Lo demostró este experimento. Le llamaron el experimento de la decisión postergada o el experimento del borrador cuántico. En este experimento del borrador cuántico vieron que la realidad se puede reescribir a sí misma a través del tiempo y dijeron una lección presente puede determinar un evento en el pasado. Por eso les dije, las vidas pasadas ni son tan pasadas. Ahorita mismo están peleando en Grecia, ahorita mismo están revolcándose a alguien en los países nórdicos. Quisieran, ahorita mismo son unos aborígenes australianos o unos mayas o unos olmecas o qué sé yo. Ahorita. No, yo estoy aquí en el pinche curso. No, ahorita. Nada más que no en esta existencia. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un bucle de retroalimentación. El tiempo también es cibernético. El presente, todo lo que tú pones en tu mente right now, ahorita mismo, está modificando el pasado y el futuro ¿para qué? Para que la realidad se apegue a lo que tú quieres. Las partículas cuánticas decían, ¿ya viste que el pinche doctor se va a sacar de pedo? Sí, güey. Ponle dos pinches rayitas. Ah, qué, dos. ¿Para qué? Para que no se cague. Así les dice la realidad. Ah, ¿ya viste que este güey quiere esto? Puta, ni pedo. Pues vamos a hacer de cuenta que ayer pasó otra cosa. Para que mañana pueda pasar lo que este güey quiere. Así funciona el tiempo. Es un bucle de retroalimentación donde el único momento que existe es el presente. ¿Qué es la vida y qué es el tiempo si no una eterna última vez? El tiempo presente es lo único que existe. Entonces, aquí tenemos otro principio. La realidad es energética y sigue al pensamiento. Toda esta realidad está hecha de energía y se da cuenta de lo que pienso y lo sigue como un molde. Entonces, eso le vamos a llamar el principio energético de la realidad. Y de ahí nos vamos al siguiente punto. Vamos a hablar de que en los átomos hay un problema. El problema es este. Dijo por ahí Bohr en su modelo atómico. Están los protones y los neutrones en el centro y los electrones alrededor. Este es el modelo atómico de Bohr. Después, se dieron, pero dijeron, ah, es como un sistema solar, es como el sol en medio y los planetas alrededor. Pareciera como un sistema solar chiquito. Después se dieron cuenta de que no era así. era mucho más complejo. ¿Vieron que estaban los protones y neutrones ahí en el centro? Y los electrones en vez de dar la vuelta como si fueran un planeta, hacían esto. Los electrones además de desplazarse giran al desplazamiento como la Tierra que se traslada y rota sobre sí misma. Los electrones van girando sobre sí mismos alrededor del núcleo y de repente desaparecen. y vuelven a aparecer por otro lado y desaparecen. Y otra vez vuelven a aparecer por otro lado y desaparecen. Y otra vez vuelven a aparecer girando y desaparecen. ¿Qué significa eso? Que los electrones de repente se van. Se van. Eso da un principio de la mecánica cuántica que se llama el principio de incertidumbre de Eisenberg. Quienes vieron Breaking Bad, Eisenberg, que el hombre que se pone es en honor a ese científico. Y Eisenberg dijo si sabemos dónde está una partícula no podemos saber cuándo. O sea, si sabes que está ahí pero aquí ahora está ahorita o en un momento no sabes cuándo. Y si sabes cuándo va a estar no sabes dónde. O sabes una o sabes otra. Son como las mujeres ¿a dónde vas? Por ahí. ¿Y a qué hora regresas? Pues ¿a qué hora regresas tú? Entonces los electrones se van y vienen. Eso eso les rompe un poco la cabeza a los científicos. ¿Por qué? Porque significa que entonces nuestra realidad no es continua. Ahorita ustedes me ven aquí pero si ustedes pudieran detener el tiempo así tipo Flash tipo Quicksilver dirán en la película de Marvel y pudieran detener el tiempo verán que aquí yo estoy hablando y de repente tiene un cacho de mí ¡plum! ¡desaparece! Y este de acá sigue y aquí desapareció. Y de repente este cacho vuelve a aparecer pero aquí desapareció. Y luego este cacho reaparece y el de acá desaparece. Y así si le ponen play ¡ajá! para eso lo estoy completito y parece que camino y que me muevo y que aquí estoy pero la verdad es que unas partes de mí en este instante ya se fueron. ¡Ah! Ya regresaron perdón. Ya se fueron y regresaron ya se fueron y todo ese tiempo está pasando ahorita. Significa que la realidad es intermitente. Ahí parece que Miki y Mimi bueno así eran antes ahora ya están más así ya bien más guapos pero Miki y Mimi parece que se están moviendo Miki se ve clarito que ahí se anda haciendo pendejo en la silla y Mimi está cantando ahí ¿vea? Se ve bien o sea se está pasando ahorita pero si ustedes pausaran la imagen verían que solamente son como seis imágenes una detrás de otra y el que esté una detrás de otra luego luego parece que se mueven ese efecto se llama cinemática el efecto cinematográfico una sucesión de imágenes que aparentan tener movimiento esa es la realidad física parece que aquí está la mesa pero en un punto ya no está y en otro punto sí y en otro punto no y en otro punto sí pero como está continua y rápida a nuestra percepción ahí está la mesa todo el tiempo pero no está todo el tiempo ya se fue ya regresó ya se fue así funciona nuestra realidad nuestra realidad es intermitente ¿qué significa eso? que vivimos dentro de una proyección como de cine nada más que en el cine vemos las películas en dos dimensiones aunque nos pongan esos pinches lentes pedorros de que hay hay son tres hay no son tres son dos nada más que una está atrás de otra pareciera que tiene tres ya porque que escudo capitán América puta hasta te agachas ahí viene esta es una tercera dimensión porque aquí hay ancho largo y profundo y entonces una proyección de tres dimensiones que se mueve y que aparenta realidad se le llama holograma eso es un holograma el muñequito parece que ahí está pero la verdad es que ese muñequito es intermitente esas luces están apareciendo desapareciendo tan rápido que parecen que están continuas pero no eso es un holograma ahí está esta chica si yo quisiera agarrar el pie o el pantalón la traspasaría porque parece que es real pero no es real es una proyección tridimensional aquí está un caza imperial un TI fighter y no lo agarro y esto parece una cabeza pero son hologramas holograma viene de holo que ya vimos que significa completo grama que significa imagen es una imagen completa ahorita vamos a ver por qué los hologramas se hacen muy sencillo nada más es cuestión de agarrar un láser partirlo en dos un lado de ese láser pegar un objeto el otro lado del otro láser pegar una placa y en la placa reunir los dos rayos uno le pegó un objeto pero otro llegó en limpio ¿qué tenemos en esta placa fotográfica? un rayo láser que se dividió volvemos a ver principios espirituales una unidad que se volvió dual y que tuvo que regresar a sí misma en forma de eternidad para manifestarse físicamente eso dicen los gnósticos o los místicos pero también dicen los ingenieros lo mismo una unidad se dualiza y regresa en una ternaria para manifestarse físicamente y aquí en esta placa fotográfica tengo mi holograma y vamos a hacer de cuenta que esta es mi placa fotográfica una placa fotográfica es un material con es un material sensible a la luz como los negativos de las cámaras de antes ahorita ya no yo creo que tú ya no sabes de cuál es algo pero antes teníamos unas cámaras donde tomabas la foto y le hacías rick 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 ¿qué le hacías ahí? había un cintillo sensible a la luz por eso no podías abrir la tapita porque se velaba que la luz le pegaba de lleno y ya no se vea ni más imagínense que esto es un negativo grande y en este negativo yo hice el holograma de esta madre ¿por qué? no sé por mamón yo quiero el holograma de esto le pego con un láser lo divido en dos una mitad la reflejo aquí la otra mitad le pego al objeto y luego la reflejo y aquí ya tengo grabada la imagen holográfica del control y si yo le disparo un láser por abajo aquí arriba ¿qué va a salir? la imagen holográfica del control ¿han visto Star Wars? la primerita primerita del año 77 cuando la princesa Leia le manda un mensaje a Obi-Wan que no vi en un robot que parece como un tampón electrónico y que llega y que le dice sí Obi-Wan ayúdanos porque ya le dio madre y lanza una imagen de la princesa Leia eso es un holograma imagínense que aquí parece el holograma del control ¿cuál es lo característico de esto? que si yo agarro la placa y la parto en dos y les pongo un láser por aquí y otro láser por acá en vez de que aquí salga la mitad del control y de aquí que salga la otra mitad salen dos controles completos y si la parto seis y a cada uno de los seis pedazos les disparo el láser en vez de tener seis pedazos de control voy a tener seis controlcitos completos pequeños y si la placa fotográfica la parto en un pinche mil de pedazos y quedan unas madres así pedorrísimas y a partir de cada una les disparo un pequeño lásercito voy a tener un millón de controlcitos chiquitos completos ¿qué significa eso? que en un holograma en cada porción está la información de la totalidad no importa qué tan chiquita tenga la placa voy a tener la información de todo en cada porción está la información de la totalidad y eso hace que el holograma se llame holo todo grama toda la imagen está grabada en cada pequeña parte y si la imagen la parto en dos en vez de tener dos mitades voy a tener dos imágenes completas y si la parto nueve en vez de tener nueve pedazos voy a tener nueve imágenes completas y así hasta el infinito en cada porción está la información de la totalidad eso se le llama principio holográfico ¿qué es un holograma? una proyección tridimensional hecha de luz que aparenta realidad pero no ¿qué significa eso? que si la realidad es intermitente significa que nosotros estamos viviendo dentro de un holograma y que este holograma parece físico mira está bien pinche pesado pero es tan solo eso un sueño es una ilusión no hablo de metafísica hablo de mecánica cuántica estamos hablando de que el mundo en realidad no existe por eso no vale la pena sufrir es que me dijo tu pinche cuñada ni existe mi pinche cuñada no existe la babosa pero es que además va a venir el de la renta no existe el de la renta me van a sacar a la calle y todas mis cosas no existen tus cosas no hay pedo vivimos en un holograma una proyección tridimensional que aparenta realidad pero sin embargo es una ilusión por eso los hindúes le decían al mundo maya que significa ilusión significa sueño y eso que no sé ellos no sabían lo que Dennis Gabor descubrió en 1947 por cual ganó el premio Nobel que fue cómo hacer un holograma y ellos no sabían hay unos pinches flacuchos pedorros de Medio Oriente y ya decían cosas bien tremendas entonces la materia es energía intermitente y en cada porción está la información de la totalidad se lo vamos a llamar principio holográfico pues que creen que no solo las partículas aparecen y desaparecen también la mente el cerebro tiene 90 mil millones de neuronas cada una está aventando toques eléctricos entre 1 y 5 milivoltios o sea que aquí tengo un pinche apartejo super eléctrico esa electricidad la podemos medir en hertz que es qué tan rápido una onda regresa a un ciclo cuántos ciclos caben en un segundo esos son los hertz y podemos medir desde los 0 hertz que significa que estás bien muerto hasta por encima de los 35 hertz que significa que te está llevando la chingada qué significa eso 0 hertz estás muerto pero de 0.5 a 4 se les llama frecuencias delta las frecuencias delta son las del sueño profundo cuando estás out la persona que la pintan dormida o que le meten los dedos en agua para que se orinen encima o que qué sé yo ya no sé ni qué hacen ni hacer fiestas esa persona está en sueño profundo también es el sueño de los que meditan pero no cualquier meditación los que logran detener su corazón en meditación o los que logran accesar a otros planos qué es lo que hacen disminuyen la velocidad de su cerebro hasta las ondas delta hasta estas ondas reducir su cerebro los tibetanos que estudió Harvard les dijeron oigan ustedes tienen poderes mágicos no dice no son mágicos solo es saber usar la mente en inglés los de Harvard apócase sí puede controlar su temperatura claro les puedo hacer una prueba claro los acostaron dentro de una nevera como esas cámaras ferias del Oxxo ahí donde meten las chiles ahí los metieron no en un Oxxo en Harvard los metieron estaba helado una temperatura de menos 5 menos 6 grados y encima les pusieron una sábana mojada una sábana mojada en frío te cagas seas tibetano chino peruano te cagas porque estás en el frío y bueno los dejaban ahí los ponían sensores para que no se murieran y regresaban 20 minutos después y la sábana estaba seca y los tocaban y ellos estaban calientes calientes corporalmente los tibetano son mil mamíos entonces ellos cuando detectaban en qué ondas trabajaban sus cerebros para controlarse así estaban en ondas delta después llegan unas más rápidas de 4, 8 hertz más o menos las ondas theta son las ondas que tiene un cerebro cuando está hipnotizado cuando las personas están así hipnotizadas este jugo te vas a ver a no sé qué y se lo tragan y a dos y sabe están en ondas theta correcto de 4, 8 hertz los niños chiquitos generalmente están entre los .5 y los 8 hertz en los primeros 7 años de vida por eso cualquier cosa que escucha el niño se transforma en un programa ¿por qué? porque la hipnosis es el estado en donde tu mente cualquier realidad la acepta como una realidad y entonces por ejemplo ¿se acuerdan ustedes de chiquitos cuánto duraba un día? puta madre o sea tú te parabas le hacías de pedo no querías desayunar te ibas a la escuela pasaban un chingo de cosas llegabas a tu casa volvías a tragar y pasaba toda la tarde ya para la noche ya estabas bien fundido ya aterrizar era cansado vivir de niño porque duraba mucho el día cuando creces que empiezas a decir es que el tiempo no me alcanza no me dura nada y no es que el tiempo haya cambiado es que el cerebro fue el que cambió como el cerebro vibraba más lento el tiempo te parecía más lento ahora andamos todo el tiempo por acá ay la renta el dinero la cocina el facebook no me ha contestado pinche tinder puta entonces andamos en estrés pero antes de niños andábamos aquí por eso el tiempo duró un chingo y entonces como estamos en estas frecuencias y cualquier cosa se vuelve real tú una persona hipnotizada aquí le pones en la mano una piedra y tú le dices esa piedra es una bola con espinas esa mano se le va a hinchar como si le hubieran picotado unas espinas ahí medio venenosas ¿por qué? porque en hipnosis cualquier cosa que te digan se transforma en realidad porque tu mente consciente no filtra lo acepta por eso es muy importante lo que le ponen a los niños en los primeros ocho años de vida eso va a definir su personalidad futura si el niño estando aquí jugando con sus juguetes en estas vibraciones y atrás está el papá hablando si güey te dije pues es como todas las viejas son interesadas las canijas si güey nomás te quieren por tu lana no, no, no no confíes cabrón nomás dale chingada toda así no ni más el papá no se lo dijo al niño pero el niño lo escuchó como parte de la información que pulula en el ambiente y como el niño no filtra que se queda en su mente un programa que dice todas las mujeres están interesadas solo en tu dinero todas las mujeres te buscan solo por interés y como ya vimos que la realidad se adapta a lo que hay en tu ADN y ¿qué hay en tu ADN? pensamientos emociones entonces la realidad ¿qué te va a traer a tu vida? mujeres que solamente te buscan por tu dinero porque dijo Henry Ford si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes también tienes razón la realidad es estructura en base al que nosotros creemos de ella y los niños adaptan los niños maman programas de los padres y si papá se la pasa gritando es que el dinero no lo regalan en los árboles y está muy cabrón y no hay trabajo y estamos en crisis el niño va a vivir en crisis toda su pinche vida no mija no te fijes en esos hombres porque solamente te quieren por tu cuerpo esa niña solamente va a acercar hombres que nomás la buscan por su cuerpo y así hablamos del dinero ay mijito estás muy flaquito te vas a enfermar sobrepeso ay mijito tápate porque el feo te vas a enfermar se chingó toda su vida con suéter ese cabrón porque el aire le pega por esos pinches programas entonces la realidad se define por nuestros pensamientos y los pensamientos que más definen nuestra realidad son aquellos que se formaron en esa etapa donde no había filtros por eso debería de ser un delito llevar a un niño a una corrida de toros ¿por qué? ¿qué es una corrida de toros? es un acto sádico brutal y cruel en donde la violencia se premia y se festeja que ve el niño un acto simbólico ah mira le encajamos una cosa a un animal que pesa diez veces más que tú le encajamos una pinche espada de metro y medio para que se desangre entre su propio vómito y su propio excremento en medio de toda la gente que dice ay qué bello qué antípico qué cosa tan linda así así somos los seres humanos entonces que dice el niño ah bueno el sadismo es digno de festejarse y ese niño empieza a tener programas psicopáticos en su mente un psicopata es una persona insensible al dolor ajeno ¿por qué el niño anda matando gatos en la calle? por tu culpa papá pendejo por tu culpa por eso el niño anda poniéndole resistol a los perros y les prende fuego por eso andan agarrando gatitos y los rescatan y les hacen cosas que no quiero ni mencionarlas ¿por qué? porque no son sensibles al dolor de otros seres vivos ¿por qué? porque no quiero en la plaza de todos son programas que se quedan una solución para esta sociedad la solución para la sociedad actual que es una solución que duraría como 30 años a nacerse pero será efectiva sería que todas aquellas mamás embarazadas desde 9 meses antes de embarazarse durante los 9 meses del embarazo y durante los primeros 8 años de vida del chamaco estuviesen en un ambiente amigable tranquilo placentero satisfactorio nutricio educativo estimulante en armonía y en 30 años ya no tendríamos hijos del puta en la calle es una solución que nadie se va a aventar a hacer ¿por qué? porque como se tardaría 30 años en agarrar chido en 30 años ya esos votos ya no te sirven entonces ¿cuáles son los votos que sirven? más pinches cárceles este más pinches menos garantías individuales pinche muro y esas pendejadas ¿por qué? porque eso gana votos bueno eso y las tarjetitas de Soriana pero eso es otro tema entonces la solución de la sociedad está en las impresiones que reciben los niños en la infancia si nosotros cuidáramos esto otro tipo de humanidad tendríamos después llegan las otras frecuencias las alfa de los 8 a los 12 hertz son las frecuencias de la relajación cuando estás así como que ay como que se da los ojos como que te da hueva todo después las ondas beta las que tenemos bueno no ahorita no todos ahorita muchos andan por acá ya los vi pero muchos andan por acá las ondas beta son cuando estamos despiertos hablando comunicándonos etcétera y por último de los 24 bueno no de los veintitantos en adelante llegan las gamas son las frecuencias más rápidas son cuando estás o bien amputado por eso está que te lleva la chingada o estás muy muy concentrado un relojero que está así moviendo la pinche pista está en ondas gamma estas frecuencias cerebrales que miden la actividad mental muy pinche concentrado bien rápida las ondas más normal más lentas relajado más lentas ya te jeteaste bien pinches lentas ya estás babeando ya eres un marrano echado ya súper lentas la frecuencia cerebral nos habla de la actividad de mi mente mientras más rápida mi mente más rápida las frecuencias cerebrales pregunta cuando hablan dormidas es igual que son amputados ahí te va nuestro sistema nervioso no nada más depende de la velocidad de las ondas sino del estado del cuerpo si estamos en frecuencias gamma pero el cuerpo está relajado estamos en algo que se le llama estado zen la meditación del budismo zen es una meditación no como las otras de no la meditación es zen es estar totalmente consciente de todo al mismo tiempo tu mente está profundamente atenta de tu ambiente desde cada detalle pero tú estás totalmente relajado o sea estás atentamente haciéndote pendejo estás en zen pero si tu cuerpo está excitado sobreestimulado en vez de estar en zen vas a estar en pánico por la cantidad o las velocidades de esas ondas poco a poco van bajando el estado hipnagógico que son esos soñar despiertos en estados alfa estás relajado llamas para calle estás dormido pero si tu cuerpo en vez de estar relajado tu cuerpo está totalmente sobreestimulado tu mente está dormida pero tu cuerpo no y entonces tú estás dormido pero tu cuerpo ya se paró se puso los zapatos de tu mamá bajó al refri lo abrió los metió ahí se sentó en la cocina y ahí está está generando residuos de su actividad cotidiana porque la mente está dormida pero el cuerpo no que se lanza el zonámbulo lo regresas agarras y te lo llevas te quitas un zapato porque es de tu jefa te mandas a la cama y ahí lo dejas eso es el zonambulismo curiosamente estas frecuencias cerebrales así como el electrón no son continuas las frecuencias cerebrales cuando las miden están y de repente hay un ligero 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 momento hay ligeros instantes donde no hay actividad cerebral son pequeños son raros son intermitentes pero ahí están entonces si el electrón es continuo y se va lo cual nos habla de que es intermitente y la mente es continua y se va que también nos habla de que es intermitente entonces surgen otras preguntas las preguntas son las siguientes gracias gracias